Bueno, hoy estamos dando comienzo a una serie de talleres que se van a venir dando desde la dirección. Bueno, contamos con la coordinación de Legal y Técnica a cargo de la doctora Cruz. Y bueno, hoy estamos dando, los destinatarios son los centros vecinales en conformación, digamos, lugares donde no había centros vecinales y también regularización de centros vecinales que venían con mandato vencido, estaban en la situación de acéfalos.